Rumbo Guito y Bellas Artes Music presentan el próximo viernes 19 de febrero en Noir Waterfront Center Hall a Tito Rojas directamente desde Puerto Rico Interpretando A ti volveré, tormenta de amor, doble, siempre seré, mejor que siempre, ahora contigo, quiéreme tal como soy y mucho más En los controles, DJ Pombo y Pollo Informes 973-452-6002 Noir Waterfront Center Hall, 1098 McHarrard Highway, Noir, New Jersey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!